miren qué delicia de pay de calabaza miren qué sabrosura realmente me da un gusto y un placer entrar a sus lindas casitas bienvenidos a mi canal recetas con verónica bueno mi gente vamos a hacer un delicioso pay de calabaza en lo que estamos sirviendo nuestra calabaza yo voy a hacer un delicioso salmón mire ya le puse ajo le voy a poner pimienta le vamos a poner no tomate eso es al gusto mi gente bueno y le vamos a agregar también limón mire ok le agregamos un poquito de sal miren es al gusto que un cake y le vamos a agregar también valentina bien un poco ese es algo si ustedes se la quieren poner póngansela yo voy a hacer esta del que ahora sí le ponemos todo si ustedes quieren pónganse guantes y le vamos a poner a todo lo que aquí tenemos que la vamos a poner a la charola para llevarlo a nuestros perfes y ahora sí lo vamos a poner aquí miren y que ya que se le agregó todo el juguito que nos sobró entonces ahora sí agarramos nuestro chile primero ustedes quieren poner el primero la cebolla se la pueden poner y le agregamos ahora la cebolla ok a mí me gusta ponerle así bastante vamos a llevarlo por 360 por grados por 20 minutos que mi gente bueno también así es como ha quedado este delicioso platillo de salmón eso se lo voy a hacer en otro vídeo miren qué ricura de platillo les va a encantar que mi gente cuenta ya está cocido mire bien cocido le vamos a pagar bien suavecito bien con este lo vamos a pagar lo vamos a dejar enfriar que mi gente cuenta aquí ya para nuestro país tenemos 120 gramos de harina que son casi tres cuartos de taza bueno vamos a abrir aquí un huequito o un hoyito como ustedes le digan y lo que vamos a hacer ahora sí lo que vamos a agregar y que vamos a agregar la azúcar miren y lo que vamos a hacer es menearlo muy bien y que le agregamos la azúcar la vamos a agregar una pizca de sal miren un poquito de sal ahí estamos ok le meneamos ya mezclado le vamos a agregar 90 mililitros de aceite miren y le vamos a seguir mezclando ok ahí ya echamos media taza de harina casi un poquito de llegando a los tres cuartos y vamos a agregar otra taza y lo vamos a comenzar a seguir amasando que lo meneamos pero le vamos a agregar una vez dos cucharadas de leche miren una y dos cucharadas si necesitan otro poquito pues le vamos a seguir echando lo vamos a seguir meneando muy bien meneadito y que mi gente cuenta esta lo hacía mi abuelita ahí se llamaba era una finca o sea como un rancho verdad ya le metimos la mano ahora lo vamos a empezar con nuestras manos miren vamos a amasarlo muy bien aunque mi gente bonita entonces ya está listo miren entonces que vamos a hacer aquí mismo le vamos a dar la vuelta y lo vamos a ir formando poco a poco miren le vamos a ir dando la vuelta que mi gente aumenta ya está aquí listo miren lo vamos a llevar al horno por 300 170 grados centígrados miren esto se lo vamos a poner es para que esto no se infle entonces lo vamos a ver al horno por 15 minutos para tenerlo listo antes que el relleno porque si no con el relleno se nos va no va a salir bien todo lo vamos a llevar a cocinar vamos pues porque mi gente cuenta entonces lo primero que vamos a hacer es agregarle un huevo luego le vamos a agregar tres yemas y vamos a agregarle también una condensada y que limpiamos muy bien la condensada miren la lata le sacamos toda la la leche que tiene y todita todita que no quede nada dentro ya estando esto ya listo ya vamos a ponerle otra cosa le vamos a agregar un media cucharadita de jengibre entero picado media cucharadita de nuez boscada media cucharadita de esta especie de punk y dice una cucharadita de de canela miren y ahora le vamos a agregar su calabaza 425 gramos de calabaza lo que ya cocimos ustedes dieron cuenta que lo hicimos es con calabaza natural así lo hacía mi abuelita entonces ahora si lo vamos a la pizca de sal ya se me andaba olvidando le agregamos una pizca de sal y lo vamos a tapar y lo vamos a llevar a licuar que mi gente linda ahora lo licuamos entonces ya está listo lo reservado vamos a ir a ver ok aquí ha salido 15 minutos para este que ya podemos echarle ya en la calabaza otra salud le vamos a quitar todo el frijol y se lo vamos a agregar que mi gente cuenta ya está listo aquí le vamos a agregar todo el mire y que ya todo listo entonces ahora sí lo vamos a llevar a lo que mi gente cuenta si los 375 grados por aproximadamente 45 minutos dependiendo de su orden ok mi gente bonita vamos a hacer un delicioso caramelo de calabaza mire lo que vamos a agregar aquí es 150 gramos de calabaza vamos a agregar un chorrito de vainilla y vamos a agregar también 100 gramos de azúcar morena o mascabado como ustedes le vamos a agregar dos cucharadas de condensada mire una y dos bueno vamos a llevar a licuar ok lo licuamos ahi ya lo vamos licuando miren ahi ya lo vamos licuando miren ahi ya lo vamos licuando miren y lo vamos licuando miren y lo vamos a limpiar muy bien que esté bien limpio ok vamos a esperar que lleva unos 5 minutos miren y le vamos a estar meneando bien meneadito a modo de que se nos vaya cocinando unos 5 minutos ahi lo vamos a estar moviendo Yo vamos a poner 5 minutos Miren Y nada más Y ahí hasta que nos avise ya que está listo Bueno mi gente linda miren ya llegó al cero Un poquitito Pero ese ya no pasa más Pero ahí ya está listo Bueno le vamos a apagar Ok mi gente Así es como me ha quedado el pan Si tú quieres nada más Le vas a dar 30 Yo le di 40 minutos porque me gusta Bien doradito pero tú le puedes dar 30 Y al panito 15 minutos Bueno miren ya tengo aquí la miel Se la vamos a poner encima Lo vamos a llevar a la nevera Para que se enfríe Ok vamos a agarrar una taza De esta crema chantilly Vamos a agarrar una y otra Ok le agregamos otra taza Y le batimos Se queda así parado Es porque ya está listo Bueno vamos a ponerle a nuestro pie Que mi gente Vamos a agarrar esta duya Es 1M Miren En un vaso así vamos a poner nuestra manga Y lo que vamos a hacer es Ponerle la crema Miren Esta crema ya está lista Y vamos a agarrar pues nuestra duya Sacamos nuestra duya Vamos a empezar a decorar Ok entonces vamos a empezar a decorar Miren Igual Lo hacemos en toda la orilla Y así vamos a seguir en toda la orilla Ok Y terminamos con la última Miren Ok Y así es como nos ha quedado Esta delicia Miren que ricura Si tu quieres hazlo en la mera orilla Vamos a A ponerle nada más aquí Una en medio Miren Y así es como nos ha quedado Esta delicia De pie De pura calabaza Natural Como la hacía mi abuelita Mira Si todavía tienes calabaza Ya todavía me quedó calabaza Voy a hacer otros videos con esto Pero Puedes hacer bolitas Miren Y Y aquí Ya con la bolita Tu se la vas a ir poniendo aquí Para que me haya quedado Para ponerla aquí en este En el de en medio Bueno miren Así es como nos ha quedado Calabaza Miren Que delicia Mi gente Vamos a hacer un chiquillo También de calabaza Con lo que nos sobró De nuestra calabaza Miren Bueno Vámonos Lo vamos a llevar A que se enfríe un poquito Y lo vamos a comer Que huele tan rico De delicioso Me muero por comerlo Se me hace agua la boca Que mi gente Buenita Ustedes han visto Como me ha quedado Esa delicia Entonces ahora si Lo vamos a partir Miren Vamos a sacar Una rebanada Bien Rebanada La vamos a partir Muy bien Y ya Lo vamos a ahora Agarar aquí En la otra esquinita Miren Para que Partirlo muy bien Ahí está Para que Salga bien Esta Rebanada La vamos a sacar Para comer Ok mi gente Bueno La vamos a sacar Miren Que delicia De País De calabaza Miren Que es sabrosura Una delicia Ricura Ricura Espero que hagas Esta receta Te va a encantar Para este Día Del pavo Acción de gracias Miren Lo vamos a probar Mira Que eres una mordidita Que rico Ok mi gente Así es como Me ha quedado Este País De calabaza Mira Que riquísimo Una sabrosura Mira Aquí Mira Abre tu boquita Mira Que delicia De verdad Una sabrosura Vamos a partirlo Mira 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 Que riquísimo Mi gente Bonita Lo vamos a probar Mira Mira Eso De verdad Está Super Riquísimo Déjame Limpiar Mi tenedor Mira Que riquura Mi gente Bonita Y la miel Y la El caramelo Que le pusimos Mira Mira Que riquura Mira Mi gente Bonita Bueno Y el panito De abajo Te va a salir Doradito Mi gente Bonita Así que Mira Espero Que hagas Esta receta De verdad Está riquísimo Y ya No puedo Ni hablar Bueno Mi gente Bonita Suscríbete A mi canal Activa La campanita Para recibir Todos los Videitos Para que hagas Este delicioso Pie Mira Que riquura Mi gente Bonita Por favor Comparte En tus redes Sociales Haz la receta Y déjame Mándame tus fotos Para que veas Como Gracias Tengo Facebook Mi página Oficial Recetas Con Verónica Mi grupo Aprendiendo Recetas Con Verónica Y TikTok También Vero 58 Guión Y también Instagram Instagram Es Verónica Romero 411 Y también Clapper Verónica Recetas Bueno Mi gente Hasta la próxima Con Un nuevo Y YouTube YouTube Recetas Con Verónica La próxima Por favor Comparte Para que lleguemos A muchas Personas Y yo Tú Me pueda Poder Darme Para mis Incluyentes Bueno Mi gente Hasta la próxima Con un nuevo Vitor Bye 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 Adiós.